negativa, o sea, cuando la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, el aire entra. Y cuando la presión respiratoria es positiva, el aire sale. ¿Ya? ¿Y quién produce eso? Los movimientos de la caja tránsica. Eso es súper importante porque, por ejemplo, si ustedes asisten a una cirugía de tórax y los pacientes tienen que paralizar la respiración. En las cirugías de tórax cuando extraen un lobo pulmonar o extraen un tumor pulmonar o hacen algunas maniobras, por ejemplo, extraer el pericardio o cuando hay pericardio, defusión pericárdica. En esas situaciones tú tienes que paralizar la respiración y la única forma de paralizar la respiración es usar compuestos que bloqueen la acción de la musculatura esquelética. Y existen. Se llaman bloqueantes de placa motora. Son fármacos que bloquean la placa motora y producen una parálisis muscular. Y con la parálisis muscular permiten que se pare la respiración y tú puedes operar. Entonces el anestesista asiste con ventilación cuando todo lo indica. ¿Y el oxígeno al punto del cuerpo es externo? No, está conectado a un ventilador. Entonces el anestesista va ventilando en la medida que el cirugano se lo permite. O el anestesista le dice al cirugano, ya tengo que ventilar. ¿Y en qué caso la presión transtolásica puede ser menor? Llegar a menos 12, 15. Puede ser más baja cuando la presión atmosférica es mayor. Y eso es cuando estamos buceando. ¿Cómo era? ¿Cuándo sube la presión? ¿Qué presión era inspiración y cuál era inspiración? Es la esta. La presión respiratoria. Si esta es mayor que la presión atmosférica, el aire va a salir. Entonces va a ser positiva. Y si esta es mayor que esta, el aire va a entrar. Eso va a ser negativo. ¿Entonces la presión intrapulmonar nunca se va a mantener costal? La presión intrapulmonar se mantiene constante y la alveolar se mantiene constante al igual que la alveolar. No, la alveolar cambia. La alveolar cambia a las respiraciones más negativas y a las respiraciones positivas. Ah, era para saber qué factores hay que cambiar para poder tomar en cuenta para tener una mejor respiración. La tanto clásico es importante cuando nosotros consideramos los cambios de la presión atmosférica. ¿No? Consideramos los cambios de la presión atmosférica. Entonces tú, por ejemplo, el análisis que lo vemos después en respiraciones y situaciones especiales, es la inmersión. Es una complejía. ¿Y la descompresión? ¿Han visto eso de la descompresión? ¿De qué? Porque tú, cuando estás en las profundidades del mar, el efecto de la presión atmosférica aumenta. ¿Y la descompresión? ¿Y la descompresión? ¿Es como que van haciendo esto? ¿Y la descompresión? ¿Y la descompresión? ¿Y la descompresión? ¿Y la descompresión? ¿Qué es lo que hace cuando tú vuelves? Porque si yo tengo esto, ¿cierto? La presión, ¿qué vamos a hacer con la presión intrapuladural? ¿Qué va a hacer en este caso? ¿Va a aumentar? No, va a aumentar. ¿Va a disminuir? ¿Disminuir? ¿Cierto? ¿Disminuir? ¿Sí? ¿Y qué va a provocar eso a medida que allá más se entiende? La presión va a ir bastante. ¿Va a volver a su suma? ¿Va a volver a su valor? ¿Cierto? ¿Y qué va a hacer con los alveuros? ¿Qué? ¿Qué colapsan? ¿Colapsan? ¿Colapsan? Se revientan, como dicen. ¿Sí? Se rompen. Entonces, por eso las maniobras descompresivas son subes. ¿Sí? En el buceo, en el buceo profesional. Cuando uno va ahí al resort y te dice interés, te meten ahí con un snorker. ¿Y en la arriba cuál es el primer problema? Esta es la presión almeral y esta es la presión pulmonar. La presión intraplebral, la presión alveolar y la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Primen? Entonces, alguien podría respirar mucho más. ¿Está a bajo nivel del mar? No. O sea, no estoy hablando en el mar, pero estoy hablando en el mar. No, porque ahí se afecta la presión atmosférica. Entonces, si la presión atmosférica aumenta, te va a costar más de extender el tracks. Entonces, no, ¿qué es mejor? Claro. Respiras mejor a nivel del mar. Porque arriba te va a faltar oxígeno. Ninguno de los dos hechos es bueno. Entonces, cuando en la respiración, vamos a hacer respiraciones cortitas. Pero ese es el tanque de oxígeno es el tanque de oxígeno puro. Entonces, es una respiración cortita y eso es suficiente para captar. Porque tú lo que hace, ¿cierto? Es aumentar la concentración del aire inspirado. La fracción inspirada de oxígeno es del 100%. Es un tanque de oxígeno. ¿Y ese caso en el que el buzo salió del pulmón? ¿Qué pasó? ¿Cómo salió del pulmón? Que un buzo subió muy rápido. ¿Sí? ¿Se infló? ¿Sí? ¿Se colapsó el pulmón? No, los músculos quedó inflados. Se infló... Claro, porque se produce la descompresión. Y la descompresión se produce no colcholada. Y eso permite la entrada de aire. ¿El nitrógeno? Una entrada de aire absoluta. El nitrógeno genera un proceso fisiopatológico en el pulmón. Que termina dañando los alberos. Porque tú, cuando en el aire inspirado en el ambiente. Tú tienes un 70% de nitrógeno. ¿Sí? De aire inspirado. Pero si tú lo reemplazas solo con oxígeno. ¿Ya viste lo que ha pasado? ¿Puedes volver a explicar el cuerpo? ¿Se en el actual? Sí, por supuesto. Entonces ahí... Ahí... Tú... El problema que se produce, ¿cierto? Es que falta un gas que es necesario para el funcionamiento. Y eso genera un trastorno fisiopatológico en el albiólogo pulmonar. Que hace que el albiólogo colapse. Y se revienten, se rompen. Se rompen como burbujas de aire. Y empiezan a sangrar. Entonces después tienen sangrado. ¿Ya? ¿Y en la inmersión? ¿Qué pasará en la inmersión? Cuando se ahoga la gente. O cuando inhala y aspira agua. ¿Qué pasará con el agua? Mirá, esto es así. Por si era angospélica. Se considera cero. ¿Ya? Porque esto se mide por la diferencia de la pesada en la pesada. En el... Durante la inspiración y la expiración. La presión albióloga hace esto. ¿Ya? Entonces en un momento es más negativa. Llegando a menos 4, por ejemplo. ¿Ya? Y acá es positiva. ¿Ya? Y esto condiciona entrada de aire y salida de aire. ¿Ya? Si nosotros lo mandamos aquí, lo dividimos en inspiración y expiración. ¿Ya? Y nos faltaba una. Pues la presión pleural. Que está aquí abajo. Que siempre es negativa. Y durante la inspiración se hace más negativa. Y durante la expiración vuelve a ser negativa. Entonces esta es la presión pleural. O intrapleural. Y esta es la presión pulmonar y la transporacidad. Y esta es la presión albióloga. ¿Ya? Entonces miren. La primera es la presión transpormonar. La diferencia es entre esta y esta. ¿Ya? Yo les decía, es esto. Y por cada uno de estos que yo sume, puedo sumar 250, 300 ml de gas adicional. ¿Ya? La presión transtorácica es la diferencia entre la presión pleural y la presión atmosférica. ¿Ya? O sea, si yo tengo un neumotorax, esto va. Va a subir. ¿Cierto? O sea, va a ser cero. O sea, igual a la neumotorax. Ya saben, a ver por dónde van las preguntas. Y la presión respiratoria. ¿Cierto? La diferencia entre la presión albilar y la presión atmosférica. Entre esta y esta. Y eso es lo que genera el ingreso de aire. Entonces tú cuando está ahí, tú cuando tenías el albilo, ¿cierto? Cuando inspiramos, esto aquí tenemos una presión de menos 4. Y aquí arriba, tú en la atmósfera es cero. Entonces eso hace que el aire entre. Que es lo mismo cuando soblamos el globito el glodito el glodito, el glodito les decía que el glodito al lado se inflaba porque echó a aire. ¿Sí? 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 ¿Ahora sí? La va a lavar el albiolo? Básicamente. Y bueno, el agua tiene bacterias, desechos y va a producir procesos inflamatorios. Entonces a veces hay una persona, por ejemplo, hizo una inmersión, la rescataron, se salvó y horas después se muere. Porque se daña el surfactante pulmonar y se produce un proceso irritativo e inflamatorio en el aparato respiratorio. Que se manifiestan más tardíamente porque la inflamación lleva un rato en montarse. Igual que cuando hacen neumonía por aspiración. En las personas que tienen accidente vascular, normalmente tienen alteraciones de la agilusión. Entonces pues comen y pasa la comida al árbol respiratorio. Y eso produce neumonía por aspiración. Comía en el espacio del arte, produce inflamación, produce un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la neumonia? ¿Qué pasa en la neumonia? En la neumonia, tú tienes, nos afectan estas presiones, pero sí se afecta el paréntesis. Entonces tú tienes la membrana respiratoria. Este lugar donde tiene que ocurrir el intercambio vacioso, ¿cierto? Está inflamado. Entonces aquí en una inflamación, en condición normal el capilar debería estar aquí. A una separación de 0,3 micra. Pero en una inflamación el capilar está acá. Y aquí está lleno de tejido inflamatorio. Igual en el edema, aquí está lleno de agua. Entonces no hay intercambio vacioso. Por eso le llevan pulmonares graves y embostando la vainilla de los precios. ¿Qué pasa si disminuye la presión transpulmonar? ¿La transpulmonar? Tú ingresas menos aire, no es nada más. Eso es lo que pasa. Puedes ingresar menos aire. Entonces, si yo, por ejemplo, si colapsa un pulmón, va a disminuir. Si colapsa los dos pulmones, hace 0. Y ahí no pueden ingresar ahí. Ahora los pulmones, cuando colapsa uno, el otro igual colapsa. Porque la membrana mediastínica no es porosa. La membrana que separa los dos pulmones no es una superficie impermeable. Es porosa. Entonces, normalmente se colapsa un pulmón y a las horas después se colapsa el otro pulmón. Por eso hay que intervenirlo y hay que repararlo rapidito. No pueden quedarse con un paciente que tiene el mismo motor. ¿Ya? ¿Por qué? Que había dicho cuando subía la presión, dicho que hubiera. No, pero es que esto, 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 mira, determina la cantidad de aire que tú ingresas. La diferencia es que tú estás tomando. Entonces, imagínate que si esta está más arriba, va a ingresármelo ahí. Sí, yo creo que había hecho la hematología. No, no, la neumonía se produce una inflamación. No, 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 no. No, no, no. Neumotórax. No, eso es cuando se rompe la caja trácea. Y aumenta la oclusión porque llegó a la boca. Neumotórax. Neumotórax. Pero no tiene... Abierto. ¿Y en el caso de respiración paradosis, por qué? Cuando hay respiración paroxística, cuando respiran de forma anómana o de isnea respiratoria. Ahí se produce turbulencia del flujo de aire. Entonces el aire no llega. ¿Por qué usamos el término aire? Si al final no estamos fijando en el oxígeno. El 75% nitrógeno. Pero tú necesitas el lechógeno, necesitas el oxígeno para mover las funciones que tienen. Cuando vemos el transporte de gases, cada uno cumple una función. Y son necesarias. No hay que fijarnos totalmente en lo que es CO2 y CO2. Acabamos de decir que el CO2 es más importante del oxígeno. Más regular. ¿Ya? Me voy a preguntar algo para recordarme. ¿Algo le iba a decir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se produce turbulencia. Entonces tú, por ejemplo, en una espirometría, tú tienes que hacer, le dice al paciente, tome aire, lentamente. Bote. Y le vas a hacer ese ejercicio. Y ahí después le dice, ya, cuando hagamos el examen, yo le voy a poner un perrito aquí. Porque le pone una cosa que es como esto. Para que tome el aire por la boca y cuando lo bote, lo bote solo por la boca. Pero si ese paciente hace esto, eso no es una respiración eficiente. Porque eso genera turbulencias del flujo de aire. La velocidad del flujo alta, ¿cierto? Genera turbulencias del flujo de aire e impide que el aire avance correctamente. Entonces en una hiperventilación, ¿qué le pasa a la persona que está hiperventilando? ¿Y qué le termina pasando? Se desmaya. Se desmaya. Hay un intercambio gaseoso ineficiente, ¿cierto? Y eso genera, hasta que el sistema acertoralee, se desmaya por falta de oxígeno cerebral. Igual si tú estás ahí y empiezas a hacer esto, te vas a empezar a amarar. Ah, porque es alrededor que uno puede hacer una acertorale. Claro. Entonces, te falta oxígeno y se produce un síncope, ¿cierto? Que por falta de oxígeno cerebral, te desmaya. Y ahí, tu sistema respiratorio regula de alguna forma. ¿Ya? ¿Ya? Seguro, si alguno lo hace. ¿Qué? A mí me pasó una vez. ¿Te conté eso? No. Pasó una vez. Un estudiante, da lo mismo. Si hombre o mujer empezó a hacer eso y se desmayó. Se acompañó. Se acompañó a la clínica. Toda la tarde, ahí en la clínica. Y después, volví a la universidad y todo riendo. Tenía que pasar, como me dijo una colega. Tenía que pasar. eso me dijo. No es así. Pero sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. No sé. No, no sé. No sé. No sé qué estaba ahora. Es que alguien en casa ya se lo tenía el ruido. No sé. No sé. No sé qué. No sé. bueno ahora le pondría una bolsa de papel en la boca y le diría que es de tranquilo la bolsita de papel es súper polvo porque concentra el CO2 entonces eso calma la respiración porque si concentra el CO2 tu patrón respiratorio va a ser aumentar la respiración para eliminar más CO2 ¿ya? funciona súper bien nuestro primer semestre una estudiante que tuvo una crisis de angustia y le hicimos eso y se lo pasó ya ah pues es el mismo gráfico que les dibujé yo porque en definitiva lo que hace es concentrarse a 2 ¿no? y cuando uno está en la altura o bajo el nivel del mar entonces se mueve la rojita se mueve esa la presión atmosferica esa se mueve ¿cómo sería? ¿bajo el nivel del mar? para arriba entonces mira mira maría y ignacio si yo muevo esto hacia arriba ¿qué voy a tener que hacer para generar ingresos de ahí? aumentar la diferencia entre los dos si y mantener la respiración mantener la respiración hacer más fuerza para vencerse ¿sí? si yo estoy acá a lo mejor va a ser más fácil pero en la aventura es más fácil si bien la respiración se siente más liviana pero se capta menos oxígeno entonces como captáis menos oxígeno empezáis a hiperventilar y eso pasa a la altura ¿ne iba a la altura? si se atura es terrible le dan ganas de comer salado no sé por qué le dan ganas de comer salado ¿no le ha pasado eso? le dan ganas de comer salado ¿cuál es salado? no ¿pero si no siempre llevas chocolate? no sé no, pero cuando estás en la altura 3500, 4500 de altura te dan ganas de comer cosas saladas ¿no le dan ganas de comer saladas? ¿te vas a tener que atropellar con ansiosos en la altura? ¿sí? ¿sí? ¿no le dan ganas de comer saladas? y el acabo de empezar a hiperventilar porque te empiezas a captar menos oxígeno empiezas a hiperventilar y te sentís más cansado más fatigado y te dan ganas de comer cosas saladas ¿entonces para qué es la hoja de coco? para bronco y latar ¿por qué? ¿para el otro señor Charqui? claro, Charqui huelga Charqui, eso que es salado yo una vez estaba con un amigo corriendo y estábamos a 3.800 3.800, 3.900 y... oh, era terrible y ya caminando y veía todo negro así yo, en ese tiempo súper entrenado y de repente me miré las manos y el anillo así se veía metido chumelos el dedo y todo hinchadas las manos hinchadas y la cara hinchada y yo no me había cuenta y este cabrón me dice come sal y me pasaba pedazos de salame y yo me lo comía no sé por qué tiene que haber una explicación no me había forzado tiene que ver con la retención de agua o con algo así si nosotros a veces hacemos cosas que son increíbles los niños a veces están chupando la manilla de la puerta y tú le haces un examen tiene un anemia ¿qué? ¿qué? ¿que? ¡qué? ¿cómo es? ¿cómo es tierra? ¿cómo es tierra? sí, sí eso es lo que ¿qué? o cómo es como es piedra o como es tierra o se llama pizca ¿qué? ¿cómo es eso? ¿cuántos pobres? sí sí, no lo pasaste que a saber que se enchufa la manilla a la puerta bueno, entonces los alados, no sé pero por ejemplo, igual hay cosas que a mí, yo vivío de deportista yo hice a estos años mucho deportivo como de 2000 hasta el 2016 fui viejo a competir y y me pasaban cosas raras, por ejemplo, cuando hacía sobreesfuerzo, me dan ganas de tomar Coca-Cola y venía corriendo y me imaginaba una Coca-Cola así, es la hija y claro un amigo que es médico de deporte me decía que una vez se lo explicaron, me llamó de hecho este gallo, amigo mío y hace deporte igual y me llamó y me dice oye, escucha, en la clase lo explicaron ¿por qué vas a eso? ese es el alimento que tú tienes asociado con alto porcentaje de azúcar entonces te dan ganas de lo que yo decía y yo, no soy fanático de la Coca-Cola no compro nunca de hecho me gusta más el aspecto con limón pero me imaginaba una Coca-Cola y llegaba a la casa y decíamos una Coca-Cola, una Coca-Cola y en las carreras, estuvo en las carreras hay Coca-Cola o así tuvo Coca-Cola ¿Puedo hacer una Coca-Cola? la Coca-Cola ¿Puedo hacer una Coca-Cola? ¿Puedo hacer una Coca-Cola? ¿Qué bien si es Coca-Cola? ¿Coca-Cola es una patología infecciosa? ¿Sí, yo? Yo no sé la infecciosa ¿De verdad no sé? ¿Puedo hacer una tos convulsiva? ¿Es esa? ¿Sí? Es una tos pero no está reivindicada y cuando hay un plazo tiene que ver dos felinas dos felinas mi hija va a estar tosido pero no sé ni lo que es ¿te puedo contagiar? ¿por qué? ¿que fue como el 2012? ¿que fue como el 2012? ¿se supone que nos vacunamos por eso? ¿se supone que el buche? ¿pero no sé qué vínculo del organismo lo produce? virus Z bueno, la frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos por minuto que hacemos, que son de 2 a 20 ciclos por minuto eso es lo que se considera no sé si le dicen de 15 a 20 cuando es 12 ¿por qué? ¿como que hasta ahí es el límite? ¿dónde eso puede seguir desentiendo? no, normalmente hacia abajo se llama hipoventilación entonces consideramos ¿quién es el mínimo? y después hacia arriba son 25 hacia arriba de hipoventilación ya y nosotros tenemos volúmenes volúmenes pulmonares ¿ya? esto lo preguntan siempre en semiología se lo preguntan siempre entonces el volumen de ventilación pulmonar el volumen corriente el volumen circulante volumen tidial ¿cierto? es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal bueno, esos son todos los sinónimos ¿ya? y que es aproximadamente entre 400 y 600 ml en un adulto y el niño hay que estimarla por peso de 5 a 7 ml por kilo el volumen corriente es importantísimo ¿por qué es importante? cuando uno conecta al ventilador mecánico al paciente el ventilador mecánico hace esto ventilarlo no, es de 5 a 7 ml por kilo en los niños bueno, y lo que tú haces tienes que calcularlo entonces, ¿por qué? porque el ventilador mecánico es como un es un aparatito así que es como un como esas cosas para suplir el fuego y lo que haces tú tienes un relojito y tú pones 400 ml, 500 ml 600 ml dependiendo del tamaño del individuo ¿ya? entonces, esto se usa más o menos de estándar porque tú por ejemplo dices 7 7 por 7 es 49 un individuo de 70 kilos son 500 ml ¿ven? que es más o menos estándar entonces, tú pones el relojito en 500 ml y eso es la presión de entrada que va a ejercer ese y el volumen que va a hacer el ventilador y eso va a mover la caja torácica entonces empuja 500 ml y saca 500 ml porque la respiración mecánica ese ventilador es el que está haciendo la ventilación y el paciente está conectado mucho que tú entonces ahí es súper importante que sepan esto y por eso que es importante que sepan este es el volumen de reserva inspiratoria es súper interesante porque es un parámetro de función respiratoria ¿ya? entonces el volumen de reserva inspiratoria es el volumen de aire que se puede inspirar en una inspiración forzada máxima ¿ya? y normalmente está disminuido por ejemplo en patologías que afectan la distensibilidad del pulmón como en la fibrosis pulmonar en la neumonitis está afectado ¿ya? y después tenemos otro volumen que se llama volumen de reserva inspiratoria que es la cantidad de aire que podemos expulsar en una inspiración forzada máxima ¿ya? y eso y eso normalmente está afectado en las patologías obstructivas este factor cierto tiende a ser menor ese volumen tiende a ser menor en la obstructiva cuando el paciente expira no solo en la espirometría en la espirometría tú ves por ejemplo la curva espirométrica no voy a poner la espirometría mira aquí yo me adelanto y después están los monitos entonces mira el volumen corriente esto tiene esto y de repente volumen de reserva inspiratoria volumen de reserva inspiratoria y bueno ¿y cuál se va a afectar a la fibrosis? entonces bueno bien este sería este aquí es el volumen corriente ¿ya? y este es el volumen de reserva inspiratoria inspiratoria y este que está aquí es el volumen de reserva inspiratoria y más abajo hay otro volumen que se llama volumen residuante ¿ya? que es el que sigue ahora durante la si nosotros mira en la inspiración todas las patologías que afectan la distensibilidad del pulmón que es la fuerza que se vence en la inspiración como la neumonía la fibrosis pulmonar el enfiseo pulmonar van a estar afectados este factor va a estar afectado y entonces ¿entonces si le quedan dando el mismo que hay elasticidad? no la elasticidad es la capacidad de volver al fruto robozo y se mide acá si pero eso no había el problema y el volumen de reserva respiratoria normalmente se ve afectado en las patologías obstructivas como el EPO el ASMA y esto de hecho lo que les decía es eso cuando uno hace la curva espirométrica tú tienes la curva espirométrica así ¿ya? y la curva es así entonces aquí tú tienes los dos parámetros más importantes son el VEF1 y la capacidad vital forzada entonces el VEF1 es la fracción exhalada de volumen al primer segundo aquí está un volumen volumen y tiempo ¿ya? ahora la espirometría la espirometría para poder leerla tiene que ser son tres curvas y entre las tres curvas no tienen que haber diferencias de más de dos siempre menos o sea tiene que ser tres curvas perfectas porque si yo tomo las tres medidas y una curva me sale por aquí eso es porque la técnica está mal hecha hay que volver a hacer entonces para leerla tienen que ser tres expiraciones y lo malo de esto es que tienen que durar seis segundos hagan lo siguiente tomense el tiempo y expiren tomen aire y expiren por seis segundos tomense el tiempo yo les voy a botar tomen el aire pútenlo eso tiene que hacer su paciente mandado con la espirometría entonces ahí ahí usted no se puede reír ahí usted no puede bromear no puede hacer nada porque tiene que que el paciente se mantenga cero ya en los vejitos se le escapó pum y eso fácil ¿ya? porque tú necesitas que el examen te viene hecho sino va a tener que volver y volver y volver hasta que le salga bien ¿ya? y ahí tú la fracción exhalada al primer segundo normalmente en el primer segundo se exhala el 80% del aire total ¿ya? entonces tú eso te cuando esta está alterada normalmente eso se asocia a patologías obstructivas ¿ya? porque algo está obstruyendo la salida de aire ¿ya? y la capacidad vital forzada es la capacidad pulmonar que es la suma de los volúmenes que acabamos de ver el volumen de reserva inspiratoria el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente ahora vamos a ver las capacidades entonces esa es la cantidad de aire que puede mover un pulmón ¿ya? a veces están afectadas las dos a veces está afectada una ¿cierto? u otra ¿ya? y esta se hace cuando tiene algún problema de esto se hace con bronco dilatadores después de que salió alterada tú le haces el mismo examen pero con bronco dilatador y la prueba con bronco dilatador si mejora el paciente amar entonces el espirómetro te ayuda a diagnosticar asma ¿ya? es una prueba sencilla pero requiere mucha acumulación del paciente y mucha estrategia del que toma la muestra ¿no? porque yo siempre le pasa y se ríe le fuera un perrito aquí en la nena ¿ya? entonces la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria la capacidad vital esto es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva inspiratoria entonces esto es suma todos los volúmenes los volúmenes más importantes porque hay una que es más que es más porque es la capacidad total pulmonar pero esa es indeterminada porque la capacidad residual funcional y el volumen de reserva y el volumen de reserva inspiratoria es indeterminada hay que hacer otras técnicas para poder medirlo ¿ya? porque la capacidad residual funcional es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de la inspiración normal a los que les gusta el asma y el epos te dicen esta es la más importante ¿ya? a los que les gusta la neumonía te dicen que esta es la más importante ¿ya? pero en definitiva con el examen la capacidad vital la puedes determinar ¿ya? la capacidad pulmonar es total en los sumos de todos los volúmenes ¿ya?